Con el propósito de dirigirse a la comunidad ocañera, este viernes estará en Ocaña el expresidente de Colombia, el senador electo, Álvaro Uribe Vélez, quien explicará su actual plataforma política. Con esa finalidad invitamos a todos los ocañeros y todos los amigos de la provincia de Ocaña, simpatizantes del doctor Álvaro Uribe Vélez, para que el día viernes 6 de junio a las 9 de la mañana estaremos en la Plaza Parque 29 de Mayo, haciendo y recibiendo a nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez. La agenda será corta, pero en ese tiempo la comunidad podrá hacer preguntas y despejar inquietudes sobre su proyecto a aplicar en el Congreso de la República. Vendría al municipio de Ocaña y de aquí pasaría para la ciudad de Cúcuta, por lo tanto estará prácticamente alrededor de una a dos horas solamente en la Plaza Parque 29 de Mayo, en lo posible pues estará con la gente, haremos una caminata por el parque principal y los sectores principales de la 10 y la 11 de nuestro municipio de Ocaña. La jornada estará acompañada por otros dirigentes políticos del departamento.